Me pregunto a tu zapata, ¿por qué me llego? Cansando no me dijeron ni me dijeron para hablar El otoño se marchó en la zona de tu barra Y vivo sin ti, y vivo sin ti, y vivo sin nada La mañana no me fiesta porque yo me muero en mi cama Mientras el reloj, el corazón se para A mí otra vez, a mí dos cuentas como ayer Quiero que me siento por favor Quiero que me entiendo, que siento adentro A mí otra vez, a mí otra vez, a mí otra vez Quiero que me llego sin ti, y vivo sin ti A mí otra vez, a mí otra vez Guiero que me llego sin ti, y vivo sin ti, y vivo sin ti, y vivo sin ti, y vive sin ti, y vivo sin ti, y vivo sin ti Quiero que me llenite y cargo Siguiendo adentro De corazón separa Amame otra vez Amame tu vuelta como ayer Dime que me siento por favor Ay dime que estás tirando Que siento dentro Amame si no Mi nombre es tu nativa ya Sentir desde el alma Sin tus cosas Y yo no me acuerdo Soy nadie sin tu voz Amame 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 Amame